Una de las malas costumbres más grandes de la gente es estar juzgando a los demás por el lugar donde se encuentran. Y si bien es cierto que donde te encuentras es el resultado de tus pensamientos, palabras y acciones, ¿quién soy yo para juzgarte si no sé de dónde has venido? Quizás estás en un pequeño apartamentito, mera, de un cuarto, y guiando un carrito viejo, pero yo no sé si apenas un año atrás vivías en la calle y te has ido superando. Es muy fácil juzgar y señalar a otros sin saber de dónde vienen o qué obstáculos han superado. Mira, muchos ven mis condiciones actuales y buscan la manera de criticar o tratar de manchar mi proceder porque me ven en abundancia y me ven en prosperidad. Pero ¿cuántos de los que me critican vieron el momento en que lo perdí todo? ¿Cuántos estuvieron ahí cuando la radio y la televisión acabaron para mí y tuve que hacer lo que fuera para conseguir dinero y no dormir en la calle? ¿Cuántos vivieron mi dolor y mi depresión severa orinándome en la cama borracho sin querer seguir viviendo? Ninguno, ¿verdad? Deja de señalar a tu prójimo si no has andado al menos mil pasos en sus zapatos porque hablar claro es mi lema y si te ofende es tu problema. No, 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 no.